No abandones al muchacho. Es que no sé cómo pudo irse así. Fue la frialdad en sus ojos. Debiste oírla. La familia sí que es una molestia. Frótamela sí, mami. ¿Por qué te las voy a frotar? Porque sí. Duele. ¿Cómo duele crecer? Oye, ¿por qué es tan pequeña tu mano? No es una mano, Al. Oh, ¡santa madre de Dios! Te gustó tanto como a mí. Güey, supe lo que pasó con el convoy. Creo que sería mejor que te tapes. Un guerrero no tiene de qué avergonzarse. Pero tú sí. Mírate, solo tienes ropa arriba. Tipo infante. Sí, sí, soy como Winnie Pooh. ¿Qué está pasando? Descríbelo. Yo no le pediría eso si fuera tú. Es como si... Aquí vamos. Como si diera a luz analmente, pero se hubieran detenido a la mitad. Sacaron las piernas y dijeron, ¿saben qué? No hay más. Ya feliz. Como si fuera un moped debajo de la cadera, pero esta vez, al moped se le ve la salchicha. Abelardo con salchicha tamaño copé. Ya me han multado tres veces. ¡Ah! Ay, no, 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 otra vez. ¿Es en serio? ¿Eso ya había pasado? Carajo, vomitas o no, la indecisión está matándome. ¿Por qué Dios no me hizo sorda? Ah, wow. Serena, morena, van a crecer. Lo dije por tu cara. Jamás te había visto sin máscara, así que eres feo. Es igual a un aguacate. Pero tus piernas son lindas. ¿Te presto unos pantalones? Qué lindos que vinieron, gracias. De verdad no me explico por qué no les llamé antes. Te diré por qué estoy aquí. El esposo de la mujer de Te Amaré Por Siempre estuvo a punto de matarme. Me torturó. Pero lo único que le dije es todo lo que quería saber. Así que voy a ayudarlos a armarse para que vayamos tras él sin mí. No, voy a hacer esto solo. Ese juggernaut los asesinará a todos. Súper. Necesito dos horas para que me crezcan las piernas. Oye, ¿qué vas a hacer? No me importa lo que me hizo el niño. No dejaré que Cable lo atrapee, aunque tenga que matarlo con mis testículos. Entonces será a testiculacitos. ¡Cállate, viuda negra negra! ¡Estoy fluyendo! Lo primero que hay que hacer es ponerme en frente de Cable para sacarle toda la sangre del cuerpo y convertir sus huesos en adornos de Navidad. Luego lo despellejaré y estiraré su cuero sobre un bonito tambor. Está detrás de ustedes, ¿verdad? ¿Qué putas madres? ¿Acaso este departamento está en Tinder, Grindr? Elegiste el basurero equivocado, niño del futuro. ¿Eso era necesario? No. Son sus bajos instintos. ¿En qué podemos ayudarte? Te tengo una propuesta indecorosa. ¿Por? Nos está tentando. ¿Qué opinan? ¿Quién hace el primer chiste ahora? ¿Y si mejor lo hacemos al mismo tiempo? De acuerdo. Por un millón, dejo que la introduzco en la cima de los pantalones con la boca. ¡Mierda! Robert Redford estuvo maravilloso. Era una propuesta indecorosa. Un momento, un momento. Quiero repetir el mío. ¿Me dan entrada? ¡Necesito que me ayudes! Y créeme, esto me emociona mucho menos que a ti, pero liberaste a Juggernaut, maldito idiota. Y no puedo vencerlo solo. Así que aquí estoy. Ya no estamos buscando reclutas para X-Force, por desgracia. Y aunque así fuera, hay alerta de fuertes vientos en... No hay mucho tiempo. Tu querido amigo va a empezar a matar. No te ofendas, pero si sabes tanto, ¿por qué no viajas a cuando era un bebé y lo matas? O mejor aún regresa por Hitler, bebé, y lo matas también. Uso un artefacto para viajar en el tiempo. Cuanto más atrás, más difícil de controlar. Tengo dos cargas. Una para llegar aquí. Otra para volver. Bueno. Qué escritores tan flojos. Tu amigo matará al director del orfanato esta noche. Después de eso, empezará a gustarle. Como la Kirsten Dunst de 10 años, malnacido. Y seguirá matando. Y lo hará. Matará. Y matará. Hasta que un día matará a las personas equivocadas. Mató a los míos. Tranquilos. Sacaré algo de mi mochila de guerra. Esa es una maldita mariconera y lo sabes. Desquiciado, hijo de puta. La diferencia es más que obvia. Me recuerdas a mi esposa. ¿Cómo? ¿Qué? Dije que me recuerdas a mi esposa. Lamento que hayas dicho eso. Mientras me mirabas a los ojos y te aplicabas bálsamo labial. Sufría mucho. Pero era graciosa. Filtraba su dolor a través del prisma del humor. Algo que yo jamás logré dominar. Murió por mi culpa. Mi trabajo era detener a personas como él. Estuve cerca. Varias veces. Eso no le gustó mucho. Quería lastimarme y supo exactamente cómo hacerlo. Benditos los condenados curados por mi mano. Llegó a mi casa. Y me quitó lo único que le hacía un hogar. ¿Te suena familiar? Lo lamento. No, de verdad lo lamento. Pero ese no es Russell. No tiene que ser él. Si supieras lo que yo sé. Sí, sé que no controla su ira. Tal vez sea muy lento y no aprende. Y puede ser que tenga diabetes. Pero nada que no se arregle, nada que no se... Si pudieras volver a detener a las personas que asesinaron a tu chica, ¿lo harías? No. Les pagaría unas chupaditas a todos. Claro que lo haría, por supuesto. Pero no asesinaría a un niño. No te estoy pidiendo que tú lo hagas. Yo lo asesinaré. A ti te pido que salves a cientos de otros niños. Russell quemará ese orfanato. Me imagino que tu novia, que ya no está, querría que hicieras lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer, guapo? Déjame intentar salvarlo. ¿Qué? Dijiste que una vez que mate a alguien empezará a gustarle. Si lo detenemos antes de que eso pase, prométeme que me vas a dejar ponerlo en otro camino. Define dejar. No, no sé cuánto lleva salvar el alma de alguien, no es... Te daré 30 segundos. Eso, ¿qué? No. Es mi última oferta. Tómala o déjala. ¿Qué está haciendo? Mira, no ha crecido tanto. Allá va. No puede ser. Con su camisa de magnum. Eso es, pequeñín. Vas muy bien. Mi bebé Lampiño tan bonito con sus piernas de fideo. Qué desagradable. 30 segundos. Hecho. Hecho.